Música Recibimos con gusto al Maestro Vicente González Núñez, Supervisor Escolar de la Zona BT-012 Nos acompaña la Doctora Heidi Mayra Domínguez Villanueva, Supervisora Escolar de la Zona BT-013 Me complace presentar a la Maestra Beatriz Montes de Oca Narváez, Supervisor Escolar de la Zona BT-015 Aplausos Nos honra con su presencia el Maestro Víctor Enrique Corona Monroy, Director Escolar del CBT Doctor Horacio Ramírez de Alba Apásco Aplausos Recibimos cordialmente a la licenciada Michi Paula Piliado Pulido, representante personal del licenciado Jesús Gaspar Montiel Rodríguez, representante, perdón, Presidente Municipal de Apásco Aplausos Y como anfitrión del evento nos complace presentar al Maestro Francisco Guevara Cordero, Subdirector de Bachillerato Tecnológico Región Poniente Aplausos 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 Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Muchísimas gracias por todo su apoyo, alumnos, porque no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo la realización de este evento. Por supuesto, a la Presidencia Municipal de Apasco, gracias. Gracias por su presencia. Por supuesto, gracias al presidente también por todo este apoyo que nos ha brindado a este CBTI, por supuesto, para la realización de este evento. Así que, pues muchas gracias por haber participado, por estar aquí. Esta zona 15 se siente complacida siempre de recibirlos. Qué bueno que otra vez están por este lado y por este rumbo. Así que les deseo una excelente mañana. Que regresen todos con bien, pero antes de esto, pues bueno, daremos la finalización de este evento. Gracias.